¿Cómo se puede considerar los videojuegos? Pues hay muchas maneras de acercarse, pero principalmente es muy importante que las marcas tomen esto en cuenta, porque es como la música o como otros Pulse Points, que son muy, muy importantes, que son de gran interés para personas de ese segmento. Para mí, uno de los casos más importantes, más que un sponsor, por ejemplo, yo diría, nosotros nos invocamos mucho en hacer partnerships. ¿Qué es esto? ¿Cómo mencionamos esto? Es que las marcas puedan unirse y puedan crear una experiencia mucho más, pues digamos, mucho más rica, juntando varios beneficios, ¿no? Obviamente, que en el que el gaming es la parte más importante, pero de alguna manera enriquece la experiencia. Por ejemplo, con Mac Cosmetics, lo que hicimos con Just Dance, Just Dance es un videojuego nosotros, es un videojuego de baile, en el que ya hay una comunidad en el que la gente, por ejemplo, en este caso, se maquilla y tiene como esta parte, digamos, pre-baile, antes de las competencias o antes de juntarse con amigos y demás. Y lo que hizo Mac Cosmetics es justamente entrar en este partnership para enriquecer la experiencia. Entonces, era algo que ya se hacía, digamos, pero al tener dos marcas que apoyen esto, pues es una experiencia mucho más enriquecedora para el consumidor. Y eso, de eso es lo que se trata un partnership, o sea, realmente lo que hace que la experiencia para el consumidor final, o para el gamer en este caso, sea una experiencia súper rica. Justamente, un poco haciendo referencia, la idea es no perder de vista lo que es tu marca, ¿no? O sea, por ejemplo, si es una marca de consumo, si es una marca de tecnología, ¿qué es lo que aporta tu marca? ¿Cuál es tu valor? Y cómo haces que ese valor sea un valor agregado hacia la parte de gaming. Entonces, realmente por eso creo que es muy importante saber perfectamente bien cuál es el valor de tu marca y cómo puedes hacer que esa experiencia sea mucho mejor. Y creo que de esa manera es una manera muy sólida y también muy orgánica y que además favorece al consumidor final, ¿no? Entonces, en lugar de ser nada más un sponsorship o nada más para crear brand awareness o posición de marca, creo que al final lo que más enriquece es que seas parte de esa experiencia.